Buenas tardes, señoras y señores. A la paz de Dios, queridos amigos, que nos congregamos aquí en este Teatro Juan Bernabé de Lebrija para la segunda edición del Premio Internacional de Guitarra Solera Flamenca Ciudad de Lebrija por Bulerías, que organiza Solera Flamenca y Sergio García Producciones con la colaboración de distintas entidades privadas y, como no, el Ayuntamiento de Lebrija. Es para mí un placer, después de recordar hace un año, aquel domingo en la mañana, en que, haciendo un esfuerzo extraordinario, se pudo llevar a cabo la primera edición de este certamen. Y digo que es un placer mirar al escenario, desde el escenario, y ver el público que por fin puede ser testigo, in situ, de lo que aquí va a suceder, que será todo bueno. Por lo pronto, es una iniciativa que, desde que arrancó el año pasado, pues ha sido contrastada como algo interesantísimo, importante, y que hacía falta un certamen de guitarra tan especial y particular en torno a la bulería y el Lebrija. El año pasado mirábamos siempre a las cámaras, que afortunadamente fueron las que trasladaron este espacio a miles de ciudadanos que nos quisieron acompañar y ver. Y aquí estamos, contentos y dispuestos y agradecidos. Los más relacionados con la temática sabrán que es la segunda edición, que son cinco los finalistas, que se premia el toque por bulerías, que este año añade a lo que en principio fue un toque solo, el solo de guitarra que se valoró en la edición pasada, en la primera, pues hoy se incorpora en esta segunda edición, cante y baile. Y se incorporan también ustedes como parte del jurado. Pero antes de seguir viniendo por la carretera desde las cabezas, nada más que entrar en el Lebrija, se tropieza uno, bendita, las ciudades que mantienen a sus ciudadanos ilustres presentes para propios y extraños. Y no puedo pasar por alto que en estos días se cumplen 25 años de la trágica muerte, ya que estamos hablando de guitarra, de una de las guitarras más importantes de la era moderna del flamenco. Por eso, el primer aplauso, quiero que sea la memoria de Pedro Bacán. Pues señoras y señores, con las 70 fotografías que están aquí formando parte del escenario, hay un collage entre la historia, el presente y el futuro, que es lo que venimos a buscar en vivo a este teatro y a este certamen. Para esta final, se ha decidido valorar al guitarrista de una forma, como decía, más global, de tal manera que se va a juzgar al artista teniendo en cuenta las tres vertientes más importantes de la guitarra flamenca. Guitarra solista o de concierto, acompañamiento al cante y acompañamiento al baile. Primeramente, cada uno de los finalistas va a hacer su solo de guitarra, después se incorporará a la voz de un cantador y, para rematar, el baile. El jurado de este año está compuesto por los guitarristas Ricardo Moreno, Jerónimo Maya, Pedro Javier González, el periodista y crítico de flamenco Manuel Martín Martín y todos ustedes, porque este año el quinto miembro del jurado será lo que ustedes digan en un proceso que tendrá al final una manera en que depositen cada uno de ustedes. Entonces, ya lo explicaremos, irán pasando una caja que contendrán esos votos que serán contabilizados como el quinto miembro del jurado. Porque nos contaba Jordi Franco, de Solera Flamenca, que es importantísimo, aparte de la valoración que hacen los especialistas, pues también contar con la valoración emocional cercana del público, que también debe de tener su voz. Y aquí no solamente será la voz en el aplauso y en el entusiasmo, sino también será el voto, ya digo, al final de las cinco actuaciones. ¿Qué es lo que se va a valorar? Pues se va a valorar principalmente la composición y la originalidad de esa misma composición. El sentido rítmico, la creatividad, la calidad y la limpieza de sonido. Por otra parte, es importante saber los premios, obtener conocimiento al menos para andar por casa. El ganador del primer premio va a recibir el Solera por Bulería Ciudad de Lebrija, que tiene o está dotado con la cuantía de mil euros en metálico, un trofeo y además un espacio en la próxima Caracolá de Lebrija, un concierto en el Festival Flamencón 2022 de Barcelona y un concierto en el Festival de Guitarra de Sevilla. Todo este conjunto de conciertos tiene un presupuesto de más de 3.000 euros. El segundo clasificado recibirá un premio de 700 euros en metálico y trofeo y el tercer clasificado, 400 euros en metálico y trofeo. Cada uno de los cinco finalistas recibirá una dotación económica para compensar los gastos de desplazamiento y que ha tenido a bien la organización que sea una cuantía de 250 euros. Cuando esté todo ya en el asador y ya retiremos de esa candela del escenario las actuaciones, mientras delibera el jurado, vamos a tener la actuación de un guitarrista de una generación, llamémosle intermedia, pero fiel, respetuosa y con esa vuelta de clavijero y de tuerca que le dan los más jóvenes a una escuela tan señera como la escuela de Morón que puso en órbita el más que reconocido y admirado Diego del Gastor. Será la guitarra de Paco de Amparo. Bueno, aparte de la guitarra solista, como he dicho, necesitamos cantadores y bailes. Pues bien, para ese menester está José de Pura, Manuel de la Nina en el cante, Paco Vega en la percusión y los bailes a escoger entre María Carrasco, María Reyes y Cristina Soler. Los finalistas son José Ángel Mora de Sevilla, Manolín García de Fuente de Canto de Badajoz, José el Ciego de Granada, el Niño Martín de Punta Umbría de Huelva, Juan Moreno de Fuengirola, Málaga. Me gustaría, antes de recibir al primer finalista, que le diéramos un fuerte aplauso a aquellos que van a poner en suerte el cante, el baile y el compás a cada uno de ellos. Así que el primer aplauso artístico para José de Pura, Manuel de la Nina, Paco Vega, María Carrasco, María Reyes y Cristina Soler que salen al escenario. El primer finalista viene de Sevilla. Se llama José Ángel Buller Mora. El primer tema que va a tocar se llama Bullería, jugando con su apellido, con esa T de su apellido. Y nos cuenta que esta pieza es fruto de la búsqueda de la libertad en estos tiempos tan difíciles que actualmente estamos viviendo. Y su título se debe en homenaje a su propia familia. Está compuesta sobre la cadencia de re mayor, con pequeñas variaciones, hacia diferentes acordes, inspirados en la serenidad y la flamencura que lo transportan a su pueblo natal y a su gente. La guitarra que va a tocar es una Valeriano Bernal del año 2007. El primero de los finalistas, José Ángel Mora. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Ahora nos vamos a Fuente de Cantos, Badajoz. De ahí llega Manuel García González, Manolín García. El título de la bulería de concierto es Evolución. Y dice que es una pieza que es un paso a través de su propia carrera. Él comenzó hace unos años a componerla y la terminó el año pasado. Ahí se dice la totalidad de esta pieza que ha tenido esa secuencia en el tiempo, aunque para este concurso ha querido incluir algún fragmento nuevo. Gracias. En la pieza dice que está suyo. En la pieza dice que está su forma de tocar con recuerdos a su tierra Extremadura. La guitarra que trae es de Jerónimo Pérez. Señoras y señores, el segundo participante de esta jornada es Manuel García González, Manolín García. ¡Aplausos! ¡Ale, Juana a la是不是! ¡Ale, Juana a la husband! Gracias. 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 Tomo, tomo. Tomo, tomo. 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 Caballero y hombre bueno Caballero y hombre bueno Ustedes que no traen la guía Ya me sigo un detalle Ya una hermanita Vía perdida Que sea nunca en los marques O precesita De gran valida Mentira La mentira y el dinero Vive en palacio de un pueblo Sin embargo la verdad Se mueren los guantos oscuros Y de la que le diría Vivo en cruzado Ahí por la puerta de... ¡Eeeh! 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 Esperando a que salga Sedita, pa' que le hable ¡Eeeh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lleva su caballo al agua! ¡Gracias! Se lo trajo sin beber Ay, no me lo ve, no me lo miente Ay, no me lo ve, no me lo miente Porque yo he morido en todo mi solito cabelado Ay, no me lo ve, no me lo miente Ay, no me lo ve, no me lo ve Ay, no me lo ve, no me lo ve Ay, no me lo ve, no me lo ve Ay, no me lo ve, no me lo ve Ay, no me lo ve, no me lo ve Ay, no me lo ve, no me lo ve Ay, no me lo ve, no me lo ve El tercer participante viene de Granada Ay, no me lo ve, no me lo ve Los recuerdos de un amor que más que perdido dice que está guardado en la caja de su guitarra La guitarra que viene a tocar es de Hermano Sanchis, con todos ustedes, José el Ciego ¡Ale, no me lo ve, no me lo ve, no me lo ve, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve, no me lo ve, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve, no me lo ve 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 No me lo ve, no me lo ve, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve, no me lo ve No me lo ve, no me lo ve, no me lo ve No me lo ve No me lo ve, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El siguiente concursante que viene desde Punta Humbría, de Huelva. Él vive en Sevilla. El título de la bulería con la que va a arrancar su actuación como solista se llama Infancia. Y dice que tiene ese nombre porque es una composición de hace unos años, pero que ha ido puliendo poco a poco con la experiencia que ha ido cogiendo a lo largo de su carrera. Es una composición cuya música le transporta a su niñez. Y eso es lo que pretende que quien la escuche, el público, que le transporte a un lugar o a un momento de su vida. La guitarra que trae es la de Valeriano Bernal. Señoras y señores, es el turno para Martín Fallos Limón, el niño Martín. ¡Gracias! 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 Nací un beijito en los ríos y en el barrio la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada La amperaona del cante y en el baile la surta nada Era llevar a la playa a jacaré Era llevar a la playa y yo tu querer no lo olvido Májita vivía aún más cuando te quiera que te vaya Tengo, 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 tengo Vergüenza y meca yo tengo, tengo amor y no lo digo Ay, yo no sé cómo decirte flamenca mía que si te quieres casar conmigo Tengo, 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 tengo Ya está la cuadra abierta Está la cuadra abierta Pasa el caballo, saca un ratito ayer Pasa el caballo, saca un ratito ayer Repasita de bandera Iba por la calle a mi Dios La delvencia de lunares, esta noche me la llevo Solo se vino, solo se vino la parutita por los caras Te amo, loco, mi Dios me lo quejó Me trago el infamio, en lo que no quiero Tú nunca vayas en la mano, en mi de mi cabra Quieras tú, eres mi amor Ya te voy Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no, 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 no Pero no va a perseguir un pecado La señorita, señorita, no quiso preguitarlo La señorita, la señorita, no quiso preguitarlo nglum-pilum-pilum-pilum-pilum-pilum-pilum-pilum Llamin Mare本 Pino pilo pilo, 先 a tu me grande veo mamá mamá Ay Ya de la Paula Yo de mi, Yo de mi rango Yo de mi rango ¡Agua! ¡Bien! 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 ¡Que te quiero! La verdad es la que se arrima Y vamos ahora con el quinto y último finalista Viene de Fuengirola de Málaga nacido en Almería y va a tocar la primera pieza solista que lleva el título Bulerías de Jericó La inspiración de esta pieza está en su creencia en Dios en la inspiración divina Él habla del tiempo hacia la memoria y el testimonio de los grandes maestros Lo que fue moderno hoy es clásico es decir eterno La guitarra con la que va a tocar es de José López Pellido de Río del año 93 Juan Moreno Fernández que le va a acompañar es el de Cristina Soler de Granada Vamos allá Vamos allá ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 y Que se me beso, que se me quetó, me dejó Que se me quita, me quita, me quita, me quita, me quita Desapostar a tu corazón, a tu palo, a tu palo, a tu palo Que está el camino, a tu palo, a tu palo, a tu palo Pepe Pura, Manuel, Paquito y a las tres bailadoras Cristina Soler, a María Carrasco y a María Reyes Por este magnífico trabajo Muchas gracias Bueno, ahora ya se retira el jurado a deliberar Y como decíamos, este año incorporamos al público como quinto jurado El proceso es el siguiente Vais a ir pasando los votos de tal manera Que aquí, en este lateral Se encontrará la caja donde se van a ir depositando Si son tan amables De ir pasando los votos Muchas gracias Por esta colaboración Que se suma, como decía Al veredicto del jurado Para valorar los Los premios Bueno, bueno, ruego por favor que No, no, no hace falta tampoco Simplemente que vayamos tomando normalidad Porque quiero que presten atención Mientras este menester del fallo del jurado A un guitarrista que sin duda alguna representa Y es embajador de una de las guitarras De las formas de guitarras más personales Que ha dado la historia Y que se enclava donde nace la cal En morón de la frontera Parece como si hubieran dado Desde la sierra de Málaga Hasta llegar a ese enclave Y así la historia nos ha permitido Conocer a uno de los músicos Más impresionantes que ha dado este instrumento Diego del Gastor Y el hombre que viene a ocupar este espacio En primerísima línea Está enraizado ahí Y es un clarísimo embajador De esas formas de tocar Porque Es sobrino Nieto Del histórico Diego del Gastor Que a su vez Es cuñado de Luis Torres Cadiz José Lero Y José Lero es el abuelo De nuestro protagonista Sobrino por tanto De Dieguito de Morón Y de Andorrano Pero fíjense que Esa forma de tocar la guitarra Tuvo un espaldarazo De una forma muy especial A finales del siglo pasado Porque en el 98 Viene a por él Martirio para incorporarlo Junto con su hijo Raúl Al grupo que ella llevaba En sus recitales Y de ahí surge Un encuentro Tan especial Que dio su fruto En un trabajo Que está ahí Y que la memoria Que es en deble No debe de olvidar Son de la frontera La simbiosis de música Con ese soniquete Y esa forma Que dejó en la herencia Diego del Gastor Y les voy a dar una noticia Que tendremos refrendada Dentro de poco Desaparecido el grupo Todos nos quedamos Con las ganas De que ese son de la frontera Volviera a tener Presencia Y fíjense por donde Están trabajando ya En un trabajo Que va a ser la continuidad Con una formación Distinta Pero sin perder Ese aire Esa embajada De la guitarra De morón Así que señoras y señores Es el momento De disfrutar Y que mejor Que el disfrute Para la espera Señoras y señores Con todos ustedes La guitarra De Paco De Amparo De Amparo Gracias De Amparo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Voy a tocar un poquito por Sigrilla y después cerraré por Gulería. Y nada, estoy muy contento de verdad de tocar aquí en Lebrija. Yo he estado haciendo el programa de Primo José, pero creo que es la primera vez que toco aquí y la verdad que se siente que aquí se sabe escuchar y le gusta el flamenco de verdad. Aquí hay, por supuesto. Esto es una tierra de artistas importantes y célebres y de familias importantes en el flamenco. Así que nada, muchas gracias por su atención y espero que os guste y deseo de verdad de corazón que esta noche sea mágica para todos. Muchas gracias. 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 Un aplauso aquí para los compañeros. Un aplauso aquí para los compañeros. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Te gusta! ¡Te gusta, pequeños! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ave! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Balamo, Manuel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sale, vengo! ¡Sale, vengo! ¡Sale! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Venza, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Gracias. Y para continuar y en la fase final ya para conocer el verevisto del jurado, ruego la presencia de José Martínez, de la empresa Aura, por favor, del delegado de Cultura, José Ángel Martínez Fernández, y del anfitrión de este segundo certamen solera flamenca, por bulería Ciudad de Lebrija, el alcalde de la ciudad, José Benito Barroso Sánchez, por favor. Gracias. Muchas gracias. Y la presencia de los cinco finalistas, Juan Moreno, El Niño Martín, José El Ciego, Manolín García y José Ángel Mora, por favor, con un aplauso. Alcalde, tiene usted la palabra. Muy buenas noches a todos y todas. Me gustaría comenzar mi breve intervención agradeciendo públicamente a todas las personas que han hecho posible que estemos celebrando este acto este año por segunda vez aquí en el Teatro Juan Bernabé, en esta ciudad de Lebrija. Un certamen de guitarra que se celebra en una semana en la que se han cumplido 25 años de la muerte de nuestro guitarrista más universal, Pedro Vacán, como se ha dicho al inicio de esta noche. Por ello, permítanme que mis primeras palabras sean de recuerdo a su memoria, reconociendo su inmenso legado musical y, sobre todo, recordando su dimensión humana. Os pido un fuerte aplauso en recuerdo de nuestro añorado Pedro Vacán. Y un abrazo fraternal a su familia. Como decía, el Teatro Municipal Juan Bernabé acoge este año, por segundo año consecutivo, la celebración de este certamen internacional. Y me consta que son muchos los esfuerzos que hay que dedicar y que ha dedicado la organización a organizar este evento. Y más si cabe en las circunstancias que estamos viviendo todos los aquí presentes, todos los lebrijanos y todos los españoles. Mi gratitud a los organizadores, a los patrocinadores, al jurado especializado. Y, por supuesto, a los participantes que con tanto esfuerzo se han desplazado hoy a este magnífico Teatro Municipal para celebrar esta bonita actividad cultural con la que se pretende poner en valor la importancia de la música en general y, sobre todo, del toque flamenco. También quisiera reconocer el trabajo de mi compañero, el delegado de Cultura, Pepe Martínez, y también de los trabajadores del área de Cultura y de este teatro por su dedicación para que el acto se haya desarrollado en las mejores condiciones. Un evento que dicta mucho desde la pasada edición por las acertadas novedades planteadas por la organización, pero, sobre todo, porque los finalistas han contado con el respaldo y el calor de cada uno de vosotros. El público siempre es importante y en jornadas como esta es fundamental para tranquilizar a los participantes. Sin dudas, sois el aliento que necesita el artista cuando sale al escenario. Y gracias a vuestra presencia habéis hecho que los finalistas se crezcan encima del escenario. Le Brija y el flamenco conforman un binomio prácticamente perfecto. Por ello, me alegro que este segundo certamen internacional se haya celebrado en esta ciudad que tantas páginas ha escrito y escribirá en la historia del toque, el baile y el cante hondo. A mí solo me queda felicitaros a todos y a todas por la organización de este acertado encuentro en torno a la guitarra flamenca y muy especialmente a los afortunados y al afortunado que en unos momentos recibirá su premio. Todos os lo merecéis. Mucha suerte a todos y enhorabuena y es un placer el que este evento se haya consolidado aquí en Le Brija, el que tengamos esta organización que haya apostado por nuestra localidad en un año tan importante como es este año, el 2022. Todos los años lo son, pero este año para Le Brija también es un año importante y el que se consolide en nuestra localidad como la síntesis, el origen y la esencia del flamenco y en este caso de este segundo certamen de solera flamenca, para mí como al alcarde es un gran orgullo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, alcalde, por recibirnos y por colocar a Le Brija en un lugar especial. Gracias, gracias al ayuntamiento, a Solera Flamenca y a todos los que hacen posible este certamen único en su género. Antes de entrar de lleno en los premios, este año incorpora también el certamen, el reconocimiento a un gran maestro. Y afortunadamente ahí no hay duda, ni duda ni siquiera cabe cualquier tipo de menoscabo en su trayectoria y en su maestría con mayúsculas. Este año el certamen quiere distinguir su personalidad, su generosidad y su genialidad porque, sin duda alguna, hablar de Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, es hablar de uno de los baluartes y de los pilares de la guitarra flamenca. Carlos García le va a hacer entrega a José Martínez de Aura para que se lo lleve al maestro, que en esta circunstancia en que estamos no ha podido acompañarnos. Un abrazo para Manuel. Gracias. Y como hemos dicho desde el principio, el jurado, aparte de los votos que habéis emitido, está compuesto por Ricardo Boneno, Jerónimo Maya y Pedro Javier González, guitarrista. Y como crítico de flamenco, Manuel Martín Martín, al que yo voy a ceder la palabra para que, de alguna manera, esboce y al menos pespuntee el traje del veredicto de un jurado que vamos a conocer a continuación, sobre todo para que el corazón, los nervios y la atención de los cinco finalistas no siga creciendo. Y, por supuesto, el de los familiares y allegados. Tiene la palabra Manuel Martín Martín, en nombre del jurado. Muy buenas noches a todos. Me permitirán que, en nombre de mis compañeros, felicite, en primer lugar, al alcalde de Lebrija, siempre dispuesto y predispuesto a que Lebrija siga siendo territorio flamenco. Y, sobre todo, por este enamoramiento que, desde el año pasado, se está teniendo con este pozo con viento, en vez de agua, que lo llamó Gerardo Diego, a la guitarra. Tan identificativa, precisamente, con un sello personal en Lebrija, con este recordatorio que previamente se ha hecho de nuestro Pedro Bacá. Bien, dicho esto, también nos reconforta y nos congratula a los miembros del jurado que, exceptuando, Ricardo, todos venimos de fuera, el hecho de que haya guitarreros, empresas públicas, empresas privadas, también, en torno a este certamen que, en tan solo dos ediciones, está alcanzando un prestigio bastante considerable. Y que, llegado a este momento, en la segunda edición, hemos hecho un perfil muy exhaustivo de esta juventud tan pretórica que está llenando de sonidos enriquecedores a este patrimonio de cultura andaluza, a este hecho diferencial de nuestra cultura. Y digo esto porque, en esta segunda edición, no es que se le haya puesto una trampa a estos jóvenes, es que han sabido sortear las trampas dichas metafóricamente, porque el hecho de venir a hacer una pieza de concierto, concatenar la secuenciación con el cante y acto seguido con la guitarra, no está al alcance de cualquiera. Y es una felicitación que el jurado quiera ser extensiva a todos los componentes de esta final. Evidentemente, solamente puede ganar uno. ¿En qué nos hemos basado los miembros del jurado para llegar a la conclusión final? Bueno, pues, hemos visto, por un lado, el conocimiento del instrumento cordófono. Lo digo de manera escalonada. Por otro lado, hemos visto el sentido del ritmo. Ustedes, imagínense que un arbañil, una pared, no le ponen la ploma, se le cae la pared. Con esto ocurre exactamente igual. Por otra parte, hemos visto el componente de la creatividad, la singularidad que cada uno ha aportado en su propuesta. Y después, viendo el relato de lo que han ofrecido, hemos visto la presentación, hemos visto cómo ha ido secuenciándose toda la trama del toque que ofrecían y la resolución. Y luego, evidentemente, ellos se han ido incorporando al acompañamiento, la guitarra como servicio al cante y la guitarra como servicio al baile. Con un hándicap más que añade valor a la propuesta que han hecho ellos aquí en el escenario. Y es que no conocían a los cantadores, es cierto, no conocían a las bailadoras. Quiero decir que nos podremos sentir muy orgullosos de que estos jóvenes, porque son todos muy jóvenes, están contribuyendo decisivamente al desarrollo y a la evolución de la guitarra flamenca. Y eso es muy importante. Así que, en nombre del jurado, os felicitamos. Hemos concedido un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. Y el cuarto y el quinto, y no por aquello porque alguien pueda hacer el chiste fácil de que no hay quinto malo, no. Sino porque se ha considerado que son exequos. Tanto el cuarto como el quinto es un mismo premio, que es el cuarto premio. Y, además, se da la paradoja que, por primera vez, en esta segunda edición, después de todos los elementos que se han ido encardinando hasta la puesta en escena, ocurre que, digo que por primera vez, el público ha hecho de jurado. Nosotros somos pares, cuatro miembros del jurado, y el quinto miembro del jurado, para resultar impar, ha sido el público. Y les voy a decir una cosa. No sé si que estamos en Lebrija. Pero hemos coincidido plenamente. Así que, me permitan ustedes que en nombre del jurado, palmas a compás para este público entrañable que tenemos aquí en el teatro. Enhorabuena. Y a vosotros, me permito el tuteo, os damos también la enhorabuena. Nos hemos quedado verdaderamente sorprendidos, y en el jurado hay profesionales, en unos, en el toque de la pieza de concierto, en otros, en momentos puntuales, en el acompañamiento al cante, otros en el acompañamiento al baile, y, evidentemente, todos han podido comprobar que la pieza de concierto ha estado muy por encima del acompañamiento al cante y del acompañamiento al baile. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, esto quiere decir lo que, en cierta ocasión, en los premios nacionales de Córdoba, pues, le dije a los chavales que se habían presentado. Tenemos que buscar el expansionismo en la guitarra y en aquello en lo que podamos flaquear, pues, tenemos que enriquecernos. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a las más altas cumbres, y vosotros, de loco, lo estáis consiguiendo. Un millón de gracias. Gracias. Sí, claro. La representación del jurado, Manuel, después del esbozo que nos has hecho del editorial, de cuáles son las líneas que se han trazado para esta calificación. Bueno, vayamos con el fallo que está aquí. Y empezamos por el tercer premio. Tercer premio que va a entregar el delegado de Cultura, José Ángel Martínez, que son 400 euros en metálico y trofeo ha sido para el niño Martín. El segundo premio que va a entregar José Martínez, de la empresa Aura Seguro, dotado con 700 euros y trofeo, para Manolín García. Y el primer premio, enhorabuena a todos. Y el primer premio, Solera Flamenca, Ciudad de Lebrija por Bulería, dotado con 1.000 euros, trofeo y tres actuaciones en Barcelona, en Sevilla, en la propia carácula de Lebrija, ha recaído en José el Ciego. Le hace entrega, espera, espera, le hace entrega el alcalde de Lebrija. ¡Gracias! 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 Y los dos ascesis que quedan para Juan Moreno y José Ángel Mora, a fesis de 250 euros y el agradecimiento por formar parte de este quinteto, que es el resultado de una criba de muchos que han querido participar este año y de ahí han salido estos cinco. Le entrega el premio Manuel Martín Martín en nombre del jurado. La cajita negra, para quien lo quiera saber, es un juego de guitarra especial que lleva el beneplácito del maestro Vicente Amigo de un detalle generoso de Solera Flamenca. Yo creo que después de esto, dar las gracias, me permito, quiero un aplauso para el cuadro técnico de sonido, de luces, los compañeros de Lebrija Televisión y todos los que han hecho posible esta organización. Y ahora una foto de familia antes de irnos, ¿no? ¡Gracias!